Necesitas controlar tus powers para seguir el camino natural del superhéroe. ¡Apártate! Debes desafiar todas las barreras de la física jugando con tu ventaja divina. Enhorabuena muchacho, has avanzado mucho. ¿Te lo hiciste para mañana? No. Por suerte hemos montado un teatrino. ¡Un tío peligroso me está robando el bolso! Eh, ¡detente, peligroso! Que es lo chiquitillo delincuente. ¡Cállate, bailarina! ¡No, no, no! ¡Que ese coche va a atropellar ese niño valeado! Hay una importante lección que todo aquel aspirante a superhéroe debe aprender. Saber separar la vida personal de la lucha contra el crimen. La persona del alter ego. En este caso, Ezequiel Ferrer. De flama. Las imágenes han dado ya la vuelta al mundo. Muchos se han tomado el caso como un mero viral. Una estrategia publicitaria por parte de la organización del evento. O un fake, que pretende conseguir el mismo éxito que otros vídeos en internet. Sin embargo, en este caso, la diferencia principal son los testigos. Le digo que reventó el coche de aquella señora delante de todos nosotros. Eso no es After Effects ni el Photoshop, eso es la vida real. Me encanta. Me parece que es un superdiano superexcelente. A ver, no queremos que se relacione a este tipo con la gente que va a este tipo de congreso. Es que no nos representa. Nosotros somos gente normal. ¡Yo te maldigo, hijo de una serpiente! Todo lo que sabemos fue que hizo gala de una fuerza sobrehumana cuando lanzó, al menor a una distancia de más de 6 metros sin tocarlo, y destrozó un coche sin el más mínimo esfuerzo. Se ha procedido a la busca y captura de este delincuente enmascarado que se hace llamar Flaman y al que fuentes policiales han catalogado de extremadamente peligroso. A continuación les mostramos un retrato robot elaborado por la policía en el que se intuye el rostro bajo la máscara de este terrorista. Todo indica que sería un varón blanco de entre 20 y 25 años, de estatura media y complexión enclenca y desgrabada. Se cree que podría ser extranjero, posiblemente de algún país de Europa del Este. Este es el número telefónico que la policía ha facilitado para recibir cualquier información por parte de la ciudadanía que ayuda a localizar y arrestar a este criminal. Si fueran ustedes testigos de alguna de sus otras ciudades, por favor, no intervengan por su propia seguridad. Escóndanse y llamen al 091. ¡Gracias! 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 Eso no es un pan láser. Esto es un pan láser. ¡Gracias! 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 ¡Spacias! ¡Bats! ¡Gracias! ¡ ¿Qué pasa, tío? ¿Tienes mala cara? La verdad es que estoy un poco debajo de una prima. Claro. Debe ser muy duro ser el ser humano más poderoso de la Tierra. Escucha. Llevo bajando una película del Torrent desde hace dos años y tres semanas. Y va por el 45%. Eso es bajona, amigo mío. Hasta que cumpla los 27 y se descargue del todo, claro. Kio, cállate ya, Gabriel. ¿No habéis visto las noticias o qué, loco? Me están dando una caña impresionante, compadre. De me dicen que soy un excéntrico con bolso de mujer. Ya te dije que era afeminado. Afeminado, no. Excéntrico y moderno. Vanguardista. Bueno, CX, salió todo un poco mal, pero era la primera vez. Peter Parker pudo haber derrotado al tipo que mató a su tío. Después de esa... Cagada. Sí, cagada. Hizo todo lo que tuvo que hacer y se convirtió en Spiderman. Y yo, compadre, que yo sé que vosotros sois muy listos y todo eso, pero que esto no es un cómic, tío. Estoy en busca y captura. Flaman está en busca y captura. Y es su responsabilidad limpiar su imagen, porque es un salvador y no un delincuente. El mundo ha estado esperando que llegase un superhéroe que velase por cada víctima en defensa, castigando a los que lo merecen. Flaman, cuando hagas lo que tienes que hacer, la gente no solo te aceptará, te alabará, te adorará, te aplaudirá. Los niños querrán ser como tú, harán una película sobre ti. Hombre, si la han hecho de la chanada de Linterna Verde. A mí seguramente me interpreta Jamie Bamer o Hugh Jackman. Da igual. El mundo entero gritará con amor tu nombre. Flaman. 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 Espera, espera. ¿Y si la cago otra vez? No la vas a cagar. No me venga otra vez con que es mi destino, que yo. No, 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 iba a decir que es fácil que todo salga bien, porque yo voy a ser el único cámara. Y si algo sale mal, pues borro el clip y lo seguimos intentando hasta que salga algo bueno. Pronto sabrán que un verdadero superhéroe ha llegado a salvarlos a todos. Flaman. 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 ¡Flam! ¡Ya, güey, tenés razón, cojones! Si tengo superpoderes me voy a salir de la pelleja. Yo voy a dejarle claro a esa peñita que soy un bomba, chiquillo. ¡Sí, señor! ¡Vamos a salvar el mundo, coño, ya! Flaman. 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 Oye, oye. Ya se han ido. ¿Por qué seguimos coreando el nombre? Porque mola, ¿no? Flaman. 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 Flaman, tenés razón, así no tiene ningún sentido. Pon la serie. Pero, ¿qué es lo que ha pasado, colega? No lo sé, ha sido todo muy deprisa. Oye, ¿alguien ha visto al gato? El pobrecito no ha podido salir de esto. Dios, ¿de verdad? En serio, yo paso ya. ¿Yo cómo voy a ser un superhéroe? Pero si yo soy un desastre, loco. Me has liado parda. Sí. Se te ha ido de las manos. Pero es tu destino. Ven. En serio, compadre. Tú sabes que yo te tengo respeto a hierro y que colega a muerte, tal, cual. Ah, pero que como me vuelva a decir lo del destino, te juro por tu madre que te meto un bofetón. ¿Cómo va a ser mi destino? Entonces yo que soy, ¿un desgraciado? Que no, que no, que yo esto luego lo monto así muy picado, lo gai richi. Oye, y que si no, que a la tercera va la vencida, de verdad. Y a la tercera mató a alguien, compadre. Mira, que lo he pensado y que en verdad voy a usar lo que he aprendido para no usarlo y ser un chaval normal con su parienta, con sus colegas, sus suspensos, su padrastro de mierda y sus problemas de chaval normal sin poderes, su primo y que me la suda el destino. Que me la suda. La verdad es que la ha liado bastante. Sí, winter is coming. Pues eso tía, que al final la no es, la que estaba con el Johnny el carajá cuando lo de la Jennifer, la que se tomó la botella de Romy, ese canario que tanto te gusta, y se fue en Braga caminando a su casa. Que ya la que salió en el Tutsi, que vale, que hizo todo ridículo la nota. Que se fue con el hermano del chino, de guitarrista, y cantaron el temita este de... Que yo no quiero un coche tuneao, sino tu vaso de niño rapao. Chequilla, ¿de qué te estás hablando yo? De la noesa, guilla. Eso. Pues nada, que la noesa crea preña del Tony. Y ha dejado este trabajo. Y como mi tía es la dueña, la es mujer de mi tío Diego. Y nada, y como necesitaba ayuda, y como yo pedí himno a todas las niñas los sábados, antes de himno de botellón, poder tirón, 300 pavos de ayudanta. Toma, toma, toma. Qué triunfosa Trinidad, hija. ¿Y tu tía dónde está? Está bien. Tocó matílico la nota. Esta tía, esta tía es tu fiestera. Bueno, Mari Carmen, está usted ya lista. Mira qué guapa la ha dejado. Está muy... Toda potente. No me has dejado demasiado moderna. Claro, Mari Carmen. Toda la moda. Mira. Ahora usted se pone un escotazo y un sujetado que le suba ahí las tetas, y deja a tu pariente to' loco. Hasta luego. Venga, hasta luego, guapa. Qué suerte has tenido. Y a mí que no me llaman de ningún trabajo. Bueno, ya te llamarán, princesa, pero si tú tienes un viaje de curso de FP o de eso, hombre. Eso es verdad, loca. No te rayes. Quillo, querida, deja ya de darme ánimo, ¿eh? Que es que pa' mí es un coñazo, ¿sabes? Que todo el mundo igual. Todo el día. Jessica, tú tranquila, que ya verá... Ya verá cómo te llaman. Jessica, tú tranquila, que... Ten paciencia, ten paciencia. Pin, pin, pin. Pues no, Quillo, a mí no me llama nadie, ¿sabes? A mí nadie me llama. Y yo todo el día ahí, sentarla a ver teléfono, y viendo la tele, que no paran de poner cosas del friki ese que está, que se ha chocado un coche, que se ha hecho no sé qué. ¿Enflama? Hostia, Quilla, hola, más ortena lo mejor. Anda que no. Pero tú la has visto, es que es un personaje, vamos. Y la capuchita esa que lleva de ninja. Oh, oh, Dios mío. Anda. Bueno, y la gente le tiene miedo, y es un chufla. Es que es muy fuerte, vamos. Eso pasa porque el padre no le dio dos buenas hostias cuando era chico. Bueno, Quilla, yo voy estirando ya lo del carrasco. Mañana te pego el toque, ¿no? Que toque ni que toque. Quillo, Gordo, ¿mañana qué día es? Pues, no sé. Pues a ver, ¿no? Gordo, mañana es día ocho, nuestro cuarto mercesario. La dije, cuatro meses ya. ¿Habéis visto? En verdad es mi recogón chavada, ¿sabes? Así que ya sabes, ¿eh? Sequi, mañana toda la tarde conmigo. Vamos a cenar burgués, a ver una peli de Crepúsculo al cine, a hacer cosas de esas. Y no me vayas a venir con tonterías de que ha quedado con tu amigo de la facultad de la Gafa S para hacer un trabajo, ¿eh? Que no, que un día es un día. Ok, ok, no te rayes, princesa. Que te juro que mañana nos vemos, ¿vale? Bueno, anda. Hasta luego, Trini. Hasta luego. Jessica, loca, ven. Mira lo que he descubierto esta mañana. Te vas a mirar todo. Y ya vaya personal. Y yo, perita, al final me he dado cuenta de que yo ya tengo muchos pelos los huevos para andar haciendo el loco por ahí. Y he decidido que había montado un negocio en mano. Pero, Tolega, primo, una empresa de ropa en agintos guapos. Pues, abelito como nosotros, como hizo el Puzdadi, que montó una marca de ropa y ahora en notas está dos forradas euros. Bueno, en dólares, porque en notas es ameriquense. Y he pensado que lo mejor es empezar por una prenda, como hizo Nike, que empezó por los calcetines tobillanes. Un poquillo. Un poquillo. Pum. Ideón. Unos cinturones in de Villa Grande para salir los zapatitos. ¿Eh o no? Que de hecho, mira, aquí tengo el logo y la villa. Pero esto es una S de un Seher, ¿no? Antiguamente sí, loco. Ahora es de la marca Surmano. Negociazo no, un padre. ¿Tú quieres meterte a socio? Porque el carrasco pasa. Es el único gitano que no tiene olfato para los negocios. Y lo único que tú tienes que hacer es traerme en unas cuantas S de esas a la semana, ¿Quillo? ¿Verdad, Chiclana? ¿Tú sabes? ¿Cómo te lo digo suave, mi padre? Quillo, no hace que vices, díselo bien. Vamos a ver, Chiclana, que era un caraote, primo. Y que todo lo que ha dicho es una tontería y una puta mierda en manos. Como todas las cosas que hice siempre. Pero de buen rollo, su hermanito. Lástima me da, hijo. Mira, cuando yo tengo mi mansión, con todo lleno de pibitas en bikini por la piscina, un montón de litritos fresquitos para toda la peña, pipitas, tramuses y un montón de cosas to' guapas, tú no vas a entrar en la mansión su hermano, hombre. Bueno, me lo pensaré, loco. Mira, mira. ¿Dónde vas tú? ¿Quién te cree que eres? El flamán ese. ¿El flamán ese qué? Personajazo, ¿no, loco? Personajazo de qué, primo. Flamán es lo máximo. Zapatilla con E, mamón. Que yo soy fan hasta la muerte de Flamán. ¿Es o no, ciclana? ¿Tú no lo has visto en el tele, loco? ¿Cómo no te acoge a un emo de este y lo manda con I de una torta con la mano abierta? ¿O cómo revienta el cose ese con tocarla una masca? No está un figura, picha. Y lo de que tiró el pedazo de árbol harto a la comisaría de policía, primo, que la escuché yo hasta mañana. Es con crema. Vamos, que os digo, que Flamán es lo mejor que ha pasado en esta ciudad desde la hamburguesería a Margario. ¿Es o no? Por muy mal que sí, primo. Hostia, ¿y el traje qué? Guapísimo, con todos los tribales, con todos los oros. Eso y que es un estilazo, primo. Lo único que le falta hacer, chaval, es una buena S en la hebilla. Una S de que, ciclana, del lama. No, Carrasco, hijo. Una S de su hermano. Que yo, Alfredo, eres un pesadilla, loco. Puede haber tus 18 llamadas perdidas, te envío un mensaje, ¿no lo leíste o qué? Te dije que me lo tengo que pensar, compadre, que no es tontería. Además, he pasado de un no a un me lo tengo que pensar. Así que deja de meterme presión, que aparecen mis parientos, ¿sabes? Quillo, en serio. Toda la gente me odia a hierro, loco. Y eso me afecta tosicológicamente, primo. Que no, compadre, simplemente que no estoy seguro de valer para esto. Que no me digan malo del destino, hostia, ya. Que no es mi destino ni es nada, que esto es una puntada, loco. Sinceramente, yo entiendo que a ti te hubiese encantado tener los superpoderes estos. Pero porque tu vida huele peste, pichada, pero la mía no, porque yo era... Quillo, Alfredo, te tengo que dejar. No, no, que creo que me han escuchado. No, no voy a entrar a clase. No, coño, Alfredo, y no puedo quedar. He quedado con la Jessica y tengo que ir al parque, que hoy es nuestro mesersario. Sí, nuestro mesersario de mes. Bien, bien, vete el carajo, pero llego mañana. Professor? 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 ¡Hola, hermano! ¿Y en qué pasa, loca? ¿Veis? Es su primo y... ¡Morena! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Bueno, buenos días. Sois todos unos capullos y tal. Tú, a ver si te depila el entrecejo para venir a mi clase, ¿no? Y tú, un poquito sobrante, que no vea cómo gire, compadre. Y tú, un poquito más de escote. Y tú, el peludo, a ver si te corta esos palos. El gordo de los bollicados, deja de comer que no va a caber por la puerta ya. Y tú, y tú, fuera de mi clase, que no os quiero ver. Venga, rapidito guerra y mundo. ¿Para qué? A ver, carajote humano. Bueno, la lesión de hoy va a ser... Bueno, va a ser... De cómo... Bueno, no. Me he equivocado, perdón. Voy a sacar a alguien a la pizarra. A ver. La rubia buenorra. Ven para acá, que te voy a hacer un examen ahora. Es broma. En verdad, te voy a hacer unas preguntas. Ven para acá, buenorra. Estefanía Guerra. Bueno, sí. Estefanía la rubia buenorra. Venga, va. Dime... Dime esto, esta lesión. Venga, díselo a los compañeros. Venga. El sistema operativo. El sistema operativo es... Flama, Flama, ven. El sistema operativo es el programa o software más importante de un ordenador. Para que cualquier ordenador funcione, tiene que tener un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan diferentes funciones tales como... Conexión del teclado... Muy interesante. Muy bien, muy bien. La ha hecho muy bien, muy bien. Te voy a poner un positivo, eh. Que la ha hecho muy bien. Venga, tú sí, tío. Bueno, pero bueno. Pero... Fuera de mi clase. Fuera. Estaba por expulsar. Expulsar por pegarle a un profesor. Fuera. ¡Hola señor, señor! ¡Hola, hola señor! Hola niño. Por favor, déjame tranquilo leer el periódico, ¿vale? ¿Qué leen el periódico, señor? ¿Noticias? ¿Noticias de qué, señor? ¿De fútbol? Mi padre también lee las noticias de fútbol. Y también juega fútbol con sus amigos. ¿Usted juega fútbol, señor? No creo, porque está un poquito gordete. ¿Usted qué equipo es, señor? ¿De fútbol? ¿Señor? ¿De fútbol? ¿Señor? ¿De fútbol? ¿Eh, señor? ¿De fútbol? ¿Eh, señor? ¿Eh, señor? ¿De fútbol? ¿Eh, señor? ¿Qué pasa aquí, Guillo? En serio, yo sé que para ti está muy complicado lo de echarte una novia, pero compadre, cómprate un cómic y deja de armer coñazo. En serio, loco, como venga la Jessica y te ve aquí, nos mata a los dos. Venga, pírate ya, que te pira, que yo te llamo. Que no vengo a convencerte de nada. Vengo a contarte algo, soy un mero mensajero. Será una paloma, ¿no? ¿Una paloma mensajera? ¿Un mero o un pescado, primo? Eh, sí, eso. Vengo a decirte que creo que hoy te has pasado bastante en clase. Hostia, ¿me has reconocido o qué? Hombre, el profesor no suele entrar con acento cordobés y hablando en plan, ¡Eo! ¿Qué haces? ¿Primo? ¿Loco? ¿Compadre? Pues no. ¿Y yo? Yo no hablo así. Es verdad. Sí. Bueno, pues que sepas que la chica ha denunciado al profesor y además que lo van a echar de la facultad y todo. ¿Sí o qué? Sí. Hostia, en verdad, ahora me da pena el compreso. Pero, Guillo, ¿has visto un nuevo poder? La metamorfosis, tío, Dios, es increíble. Yo cuando te vi... No. Lo que quiero decir es que si no quieres ser un superhéroe, por lo menos no seas un supervillano que va jodiendo la vida a la gente inocente. Desde luego no puedes ser un superhéroe, ¿eh? Te falta la moral, la capacidad de... Ya lo sé, Alfredo, que ya lo sé. El mundo me odia a hierro y ahora hasta tú. Eso era otra cosa que te quería comentar. Que antes de que todo esto pasara, Felipe ya había abierto un perfil de flama en Facebook. Ojo, pues me estará andando fuerte y flojo, ¿no? Pues, aunque no lo crea, ya tiene más de 500.000 seguidores y va en aumento. ¿Cómo? Pero, ¿seguidores buenos o malos? O sea, en plan, flaman, ole tus huevos. O en plan, vaya persona es flaman este, yo. ¿Así que lo matan a la helada? No, no, fans, que te adoran. Hostia, Tomario Casas, ¿no? Pero, pero, Guillo, pero si no he hecho más que liarla. Sí lo sé, pero el seguidor anónimo de Internet es un misterio. O si no, fíjate en los vídeos de gatos. Malditos gatos. Entonces la peña no me odia. Hombre, alguno habrá. Pero de momento más de 500.000 están a tu lado. Si es que decides seguir por el lado flaman. Quería hacer un paralelismo con Star Wars, pero me ha salido una puta mierda. ¿Cómo has podido comprobar? No me lo puedo creer. ¿Pero qué yo? ¿Ustedes que me estáis vacilando o qué? ¿Y a ti qué te dije? El pelirrojo feo, gafa friki, esto de mierda. ¿Eh? Con perdón, ¿eh? No te preocupes. Jessica, aquí ya que ha venido a contarme unas cosas del trabajo ese que te dije. Trabajo, trabajo, ni que fueras perito, coño, tordiado en el trabajo. Además, que te voy a decir una cosa, que yo ya estoy empezando a pensar algo raro, ¿eh? Porque si no, ¿por qué os calláis cada vez que vengo? ¿Eh? Pues porque no nos da la posibilidad de... ¡Tú te callas! Yo estoy hablando contigo ni nada, pues te callas. Pero además, ¿qué hasta aquí todavía? Que te vaya, que te vaya a la biblioteca donde te dé la gana, pero que te vaya. Jessica, no le hablas así al Alfredo, que es colega, ¿eh? Y además que me está ayudando un viaje con lo del trabajo. Y no puedo permitir que te cuelas con él de esa manera, colega. ¿Qué pasa? ¿Que lo amas? ¿Amas al gafo, eh? ¿Eso es lo que pasa? Tú no puedes estar dos horas del día de tu necesario con tu parienta como un chava normal, ¿no? Mira, que yo no quería llegar a esto, ¿eh? Pero que el friki o yo. ¿Qué? Y ya, que no es el friki, que es mi futuro, prima. Ese aquí es el friki o yo. El momento llega cuando el héroe debe hacer un sacrificio para cumplir con su destino y dejar atrás sentimientos como el amor. ¿En serio? ¿Esta no te lo tiene que pensar? ¿Que me tengo que sacar un atletado o algo o qué pasa aquí? Que no, Jessica. No sé, tú sabes que yo te caeme un viaje. Pero si solo tengo esas dos lesiones, me quedo con mi futuro. Y elijo al friki pelirrojo gafas de mierda. Sí, ¿no? Mira, con que te vaya bien. Braguetazo. Flamán, flamán, flamán. Hostia, Alfredo. Perdona, loco. Perdona. Perdona. No, 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 no. No, 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 no ¡Qué bueno! Flaman un autógrafo, ¿no? Eh... Dame el bolso y nadie saldrá herido. Compadre. ¿Yo? ¿El chavo? ¡Feki! ¡Hostia, que herpedito es el Flaman, loco! Y yo, mi pasto del barrio, ¿eh? Lo que tienes que hacer es darle celo con otro chaval. ¡Primón! ¡Que tú eres Flaman! ¡Lo que es Flaman, necesita un compañero! Tú, maricona, deja el coche ese, va a fliparlo, pero pa' chungos, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Ay, Marco! ¡Ay, qué gracioso eres, de verdad! El tío más simpático y más gracioso que he conocido, ¡vamos! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Qué guapo, Guillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!